Cada año, cerca de cuatro millones de mujeres son golpeadas en los Estados Unidos. Mientras usted ve esta película, ochocientas mujeres serán atacadas. Una mujer cada nueve segundos. Gayle O'Grady y Amy Peetz en Cada nueve segundos. Línea de mujeres en crisis. ¿Se encuentra bien? Lo siento. No sé por qué hago esto. Tal vez necesita hablar con alguien. Tiene sentido, ¿no es así? ¿Está bebiendo? Sí. Estoy bebiendo, pero no es algo que haga normalmente. ¿Por qué está bebiendo ahora? Para el dolor. Para darme valor. Pero eso no ayuda, ¿verdad? ¿Para qué quiere valor? Voy a matar a mi esposo. Tranquila. Tranquila. Lo siento. ¿La atemoricé? ¿No está asustada? Sí. Supongo. Entonces llamemos a la policía. ¿Para qué hagan qué? ¿Violar su orden restrictiva? ¿Enviarlo a prisión otros 18 meses? No va a detenerlo. Solo va a demorarlo. Inevitable. ¿Puede ir a un refugio? Me encontraría tarde o temprano. ¿Dónde está? ¿Cuál es su dirección? No se lo voy a decir. Pero si está en peligro... De lo único que peligro es de quedarme sin vodka. Voy a tener que hacer una parada intensa. Aguarde, no se vaya. No puede ayudarme. Me ha dado la oportunidad. Sin embargo, ha sido muy amable en darme su compañía. Sigamos hablando. Le diré cómo voy a hacerlo. Para que sepa cuando me arresten. Cuando me vean las noticias. Aguarde. Vendrá a mi puerta. Preguntará por mi hija. No lo haga. Ella no estará. Luego empezará a golpearme. Y sacaré la pistola. Y le dispararé hasta la última bala que tenga. Así que... Ya puede decir a los reporteros que hablamos. Justo antes de que las cosas pasaran. Por favor, no. No. Carrie, no hay nada que puedas hacer. No es verdad. Sí se puede. No puedes. Te colgó y no puedes ayudar a quien no lo permite. Pero si la encuentro... Por supuesto que no. Creí que dijiste que estábamos para ayudarlas. Creí que dijiste que debemos salvarlas. No en aguas peligrosas, ni cuando he visto salvavidas ahogarse. Carrie, sé que tu sentir es el correcto, pero vas a tener que aceptar esto. ¿Está entendido? Entendido. ¿Línea de mujeres en crisis? No, está bien. Tome su tiempo. ¿Puedo salir a tomar aire fresco? Carrie, sé que es difícil para ti. Solo saldré por un rato. Carrie. 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 ¿Parce que se salió? Mirelle. ¿No? ¿Wean? ivolgría. ¿Está bien? ¿Está bien? Al 연� levels.